Debutó la promotora queretana Next Level, presentando una magna función de lucha libre en el Auditorio General Arteaga. Ahí, figuras queretanas y de la AAA tuvieron la oportunidad de lucirse en el ring para beneplácito de niños, jóvenes y adultos. Los luchadores queretanos salieron con el brazo en alto en el triangular de parejas. Gremlim, junto a Octagon Jr., resultaron triunfadores sobre Castigador y Ares, así como de Vengador y Mister Iguana, estos últimos eliminados por una Super Frankenstein de Gremlim a Vengador. Por si fuera poco, Octagon venció a Castigador y compañía, con un suplex acompañado de un mortal hacia atrás desde la segunda cuerda. Pedro Santana, director de Next Level, hizo un balance de este primer evento. Fíjate que para ser la primera vez en la cuestión de la función, todo salió conforme a lo planeado, la producción, la llegada de los elementos, la cuestión de la logística, todo salió muy bien. En la cuestión del aforo esperado, esperábamos un aforo del 40%, nos subieron un 80%, entonces tratamos de traer más gente, pero la gente respondió bien, respondió bien y la verdad la función en todos los sentidos, la capacidad, la gente, las luchas, todo fue conforme a lo planeado y la verdad estamos muy contentos, muy satisfechos y como le dijimos, no llegamos para probar, llegamos para quedarnos. Previo al triangular de parejas, la tercia conformada por Lady Shani, Místesis Junior y La Parquita, dieron cuenta de que Iramamba y Mini Psycho Clown, la primera lucha involucró a los rudos Dark Crazy, El Pony y Ciclón Negro, que se impusieron a Samurai Azteca, Galáctico Dragón y Lobo Lafayette. Pedro Santana, director de la promotora Next Level, invitó al público para que esté pendiente de los próximos eventos que tendrán, reiterando el compromiso de ofrecer siempre lo mejor. Deportes, Noticias RTQ.